Matías Abayay, si lo leo para presentarlo bien, como corresponde, si bueno, se viene lo que es esta gran fiesta turfística, si la doble jornada Sarmientina, que va a estar organizada por el Jockey Club, si ahora en septiembre todos los detalles se los vamos a preguntar a Matías, buen día Mati buen día, ¿cómo andamos? ¿todo bien? muy bien, bueno, expectantes para que nos cuentes un poco de qué se trata este evento que se va a realizar en pocos días ya bien, bueno, como todos los años nosotros tenemos un calendario, a lo largo del año se lleva un calendario de reuniones en la cual participan caballos del interior de la provincia, así como también caballos de Mendoza, de San Luis, de La Rioja el calendario tiene una fecha, la más importante, es el 11 de septiembre en honor a nuestro profesor Domingo Fautino Sarmiento que vamos a entrar en el aniversario, justamente por eso se hace esta gran reunión y gracias a la concurrencia y a la demanda de caballos este año vamos a hacer una doble reunión turfística la vamos a dividir en dos días el domingo 3 de septiembre y el 11 que cae día lunes para nosotros feriado, para la gente del resto del país no es feriado pero bueno, la gente de los alrededores las provincias vecinas ya están acostumbradas a venir a participar así que, bueno, ese día pegan el faltazo en sus quehaceres gracias a Dios, tenemos hasta el momento una gran demanda de caballos que quieren venir a participar por ahí no estamos preparados económicamente para recibirlos entonces estamos tratando de darle difusión para que el pueblo nos acompañe para que la gente nos acompañe y con eso poder llegar a solventar los gastos por ejemplo, yo te contaba atrás de cámara que en la reunión anterior tuvimos 17 calleras con caballos del resto del interior de la provincia y de afuera en la cual vino un caballo de Sorocayense para la audiencia Sorocayense es un pueblo es el último pueblo que está antes de llegar a Calingasta entonces por ahí está bueno llegar a caballos de todo el interior del país del interior de la provincia pero bueno, por ahí se complica tenerlos en cuenta porque estamos hablando de un presupuesto bastante amplio y hasta el momento se está haciendo a pulmón la comisión organizadora, el Jockey Club por el momento para estas reuniones no está teniendo una inyección económica de ningún tipo ni privada, ni pública, ni estatal, ni nada por el estilo pero bueno, la idea es tratar de que vengan la mayor cantidad de caballos inclusive, ahí en imágenes están viendo eso fue la llegada de los caballos del interior de la provincia y algunos caballos de Mendoza también llegaron ese día a competir y bueno, estamos hablando de que vamos a esperar algo de 80 caballos 90 caballos para el 3 y la idea es que lleguen otros 80, 90 caballos distintos para el 11 bien, 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 bien o sea que vas a tener una gran cantidad una gran cantidad, sí es la fiesta más grande que tenemos en San Juan y es la que convoca por ahí a los apasionados del turf y también a las personas del pueblo o sea, a esa fecha suele ir mucha gente como recién escuchaba atrás de cámara por ejemplo ustedes ahora tienen o sea, el de Ciudadavia está teniendo su aniversario y bueno o sea, es un evento particular la gente o sea, esos eventos por ahí son atractivos también turísticos en la provincia y bueno, en este caso en el hipódromo de Ciudadavia que también te contaba recién no solo, o sea, es el hipódromo de Ciudadavia porque está situado en Ciudadavia pero es el único hipódromo de la provincia de San Juan y tiene una gran importancia porque es la única institución que nuclea a todo el tour sanjuanino inclusive hay provincias vecinas que no tienen hipódromo por ejemplo así que eso está buenísimo y bueno, estamos trabajando para ello bien y ¿hace cuánto que se viene realizando esto? bien, estamos entrando en el 70 aniversario del clásico Domingo Jotino Sarmiento y nosotros, yo particularmente en la organización, en la concertación esta es mi tercera reunión bien hemos entrado con ganas de trabajar con iniciativas nuevas con tratar de contarle no solo a la gente nuestra sino contarle al público en general que se llegue porque es una actividad muy linda se puede ir en familia se puede ver cosas muy lindas y aparte todo lo que sea nuevo que agrande nuestra actividad bienvenido sea y vos ¿por qué motivo te sumaste? ¿lo venías pensando? ¿suscribí así de la nada? yo tengo yo vengo de una familia mi padre ha cuidado desde los 14 años mi padre a los 14 años se fue de su casa a cuidar caballo bien y a partir de los 17 años yo tomaba empecé a tomar decisiones junto con él antes de niño siempre he ido con él pero bueno a partir de los 17 años estamos en conjunto los dos y bueno era una una proyección siempre a futuro siempre a futuro y bueno se dio la oportunidad en esta situación vinieron de la comisión me lo plantearon y bueno estamos empezando con esto de la concertación y estamos tratando de hacer todo lo lo nuevo que sume se están tratando de sumar todo lo que sea sumar bienvenido sea bien me imagino que mucho trabajo todo lo que lleva lo que es la previa este evento en el hipódromo o sea la reunión cuenta de dos partes en realidad de tres partes está una parte que es la parte de concertar o sea de buscar todos los caballos primero recaudar la información de cuáles son los caballos que están disponibles para coger bien porque hay muchos caballos que son nuevos o que vienen cogiendo desde hace mucho y que capaz que no están en una situación para coger recordemos que los caballos son deportistas bien o sea puede estar puede estar chefriado puede estar lo que pasa lo que pasa a cualquier deportista bien después se trabaja en lo que es con quien o sea con quien los enfrentas o sea los juntas para que compitan bien después el tema de metros y más menos 10 metros 300 metros 500 metros 1000 metros eso dentro de lo que es la cuadrera bien después porque como la forma de que lleguen los caballos no es lo mismo que el gasto que se le produce a una persona que tiene el caballo adentro del hipódromo al que tienen el caucete o el que tienen el valle fértil por ejemplo entonces eso también entras en una situación de negociación constante ¿para qué? para poder hacerlos llegar acá o sea el objetivo nuestro es que vengan a coger todos bien esa es la primicia o el hincapié que vengo a hacer desde mi punto de vista que es el que me toca después tenés una organización propiamente dicha para que recibiera todos los caballos de afuera y para darle una buena estadía el día previo una logística claro la logística y el día fijo de la carrera que ahí trabaja hay un personal muy grande muy amplio que trabaja desde seguridad el personal que está encargado de abrir las gateras bien que las gateras son los partidores donde largan los caballos las personas que se encargan de recibir a todos los caballos que vienen de afuera antes de que lleguen los caballos tienen que estar las pesebreras que son las piezas en condiciones para recibir a los caballos por ejemplo un caballo no puede venir y ir al piso bien hay que hacer una inversión previa también para que haya virutas o sea es todo una situación de una organización que no es solo el 3 y el 11 hermano nosotros venimos trabajando de la última reunión hemos empezado a trabajar a terminar la reunión el día lunes descanso el día martes hemos arrancado con esto ¿por qué? porque nosotros sabemos que hay cosas que tenemos que mejorar y queremos que el que venga la pase bien se sienta bien a menos el resultado porque hay un dicho muy cierto que donde hay cancha hay revancha hoy te va a tocar perder mañana a ver en ningún deporte no existe nadie que sea Messi perdió o sea no hay nadie no hay nadie que bueno que vos digas es intocable entonces bueno lo ideal es hacer un buen clima y darle las mejores condiciones a todos los caballos y los propietarios que vengan bien y para toda la gente que está ahí del otro lado vemos que ya está recién veíamos el flyer está el número de teléfono ahí no sé si es el tuyo ese es el tuyo personal ese es el número teléfono personal que ya hace tres meses ya no es más personal mío no tengo familia no tengo amigos no tengo nada me suena el teléfono a las seis de la mañana a las tres de la mañana a las dos de la mañana inclusive cuando entramos al aire estaba justo poniendo apagándolo porque estaban llamando y bueno no se puede pero bueno le estamos dedicando a algo que nos gusta y bueno hasta los trabajos propios nuestros van quedando un poco de lado porque y más ahora que ya está en la parte final estamos en la parte final exacto bueno y comentarle a la gente cómo puede hacer para conseguir las entradas para que puedan ir bueno con qué se ha encontrado bueno ya algo has estado comentando pero este año este año en particular la comisión de carrera la subcomisión de carrera junto con la comisión directiva del hipódromo han pensado en ver la forma de hacer un pequeño sorteo bien para el que vaya al hipódromo bien es una manera de retribuir también a la gente bien el apoyo bien porque a ver si no hay caballo no hay carrera si no hay carrera no va la gente y si la gente no va o sea es todo todo necesitamos una cadena como decías en la pantalla figura mi número de teléfono todo lo que sea inherente y todo lo que pueda aportar bien no tenemos drama de escuchar críticas constructivas y y el que nos quiera apoyar estamos o sea lo que nosotros queremos o el fin de esto que desde ya le agradezco a la producción les agradezco a ustedes por tenernos en cuenta a Omar Abayay también a Omar Andrada que fue un nexo que me ayudó a llegar acá la idea es que crezca y la forma de crecer es difundir lo que vos estás haciendo porque si nosotros no difundimos lo que estamos haciendo no se conoce bien en el número de teléfono me pueden llamar como repito a cualquier hora 6 de la mañana 3 de la mañana 4 de la mañana estamos 24 7 abocado a esto para que salga una reunión linda bien bien bueno entonces ahí ya tienen el número de teléfono y ahí directamente se contactan con vos para ver el tema de conseguir justamente al ser el concertador por ejemplo si me hablan de gobierno los derivaré a hablar con la persona que tenga que hablar si me hablan de caballo lo manejaré yo específicamente si me hablan de alguna empresa privada depende de lo que sea o sea soy el nexo o en este momento la cara visible del Jockey Club de San Juan y el que está afrontando lo que es a ver hay un montón de personas que trabajan y que trabajan el triple más que yo pero bueno en este momento soy el nexo y soy el que hace la difusión y el que va a estar a cargo de la concertación o organización respaldada por Jockey Club de San Juan cuántas personas recién mencionaste que hay muchas cuántas personas trabajan y es que pasa que en cada por ejemplo el día de la fecha trabajan más de 200 personas wow bien porque trabajan todos trabaja desde la puerta trabaja la chica que ayuda a limpiar el baño trabaja seguridad trabaja un veterinario que está controlando el ingreso y egreso de los caballos trabaja el chico que ayuda a parar los caballos por ahí porque hay caballos que son lo ideal es que vayan concentrados a la gatera lo acompañan que se llama para frenero en nuestro rubro entonces es un trabajo de muchas personas y durante el transcurso la anterior la antesala también está la persona que llega a la cancha o sea todos son o sea si nos falta uno estamos complicados hay que solucionarlo porque no puede faltar bueno Matías todos los éxitos que salga todo lindo y bueno vamos a estar ahí atentos a lo que vaya sucediendo bueno muchísimas gracias quería cordialmente invitarlos a todos y bueno en la semana que viene vamos a estar molestando otra vez porque vamos a traer ya una el programa el programa oficial nosotros lo hacemos sacamos tratamos de sacar la semana previa a la carrera que sería la semana que viene el lunes, martes mierda lo vamos a tardar nosotros sacamos una programación en la cual está escrito todo lo que son los caballos que corren de donde vienen todo el detalle todo el detalle cosa de que empezar a ver que es lo que va a suceder el domingo y no llegar así a decir que es lo que hay sino toda una programación bien como corresponde muy bien vamos a dar tu número de teléfono porque también nos escuchan por la radio por la 93.3 entonces si bien la gente ya lo ha leído ahí por la tele 2646 26734104 2646734104 es el whatsapp de Matías Abayay que es con quien estamos así que bueno para la gente que nos está escuchando para que también lo puedan anotar bueno muchas gracias muchas gracias a ustedes y muchas gracias a la producción bueno muy bien ahí Matías Abayay con nosotros contándonos un poquito de todo lo que se viene ya este fin de semana no el próximo ya es la primera la primera la primera de las dos fechas del 3 que el 3 es la primera fecha así que bueno muy bien vamos a ir a una nueva pausa cuando ya pasan un minuto de las 11 wow como está pasando el tiempo ya volvemos con más de primera nos quedan muchas más cosas en esta última hora de programa